El programa Diálogos en Movimiento El programa Diálogos en Movimiento es un programa que consiste en un proceso de mediación de lectura, donde la mediación es una instancia de lectura compartida entre los jóvenes, principalmente en un programa dirigido para jóvenes. Y en estas instancias lo que se espera es generar un intercambio de mirada sobre un proceso de lectura, sobre un texto. Esta creatividad de los chicos, el querer trabajar en equipo, el querer escribir a partir de una obra que es muy interesante, que habla de aventuras, ellos tienen todo un patrimonio precioso. Soy Alexander Oroz, tengo 16 años y soy de Santiago. Soy Diego Carreño, tengo 17 años y soy de San Francisco, Montesat. Me parece una experiencia muy linda, la verdad, estar todos como grupo nos une más a uno en lo grupal. Sí, es una súper buena idea porque ya con que venga el autor se pueden aclarar todas las dudas o las preguntas que cada uno tenga. Y también saber de ellos, la idea o lo que se basaron para escribir el libro, es interesante para todos nosotros. Improvisar un final fue como lo que hacemos nosotros dentro del campo de juego. Aquí hay como distintos finales que intentamos nosotros y por lo que pusimos a hacer. Me he sentido muy contento y feliz porque realmente descubrimos en los jóvenes potenciales que realmente la gente no lo conoce y que normalmente piensan que los futbolistas solamente somos gente que le pegamos a la pelota. Y no es así. La vida no está solo en el fútbol. Y a través de la lectura van a descubrir muchas otras situaciones que en realidad le van a servir para el fútbol. Ellos como deportistas de élite, porque son deportistas de élite, les permite ampliar su rango de desarrollo. Porque no es solamente la cosa muscular, sino que también hay una cosa cultural de cómo te enfrentás, cómo compites con otras culturas. Porque el deporte es cultura. O sea, el problema es que estamos reuniendo algo que no debería separarse nunca. La roja, la mojita, en todas sus internaciones es una muestra de la identidad nacional. Y los libros escritos por autores nacionales son también una muestra de la identidad nacional, cultural. Es la verdadera opinión que ustedes hacen de uno, los triunfos se lo van a traer y no hubo algún lugar de, digamos, al maravilloso del grupo. Bueno, es que además trabaja el equipo. Y uno tiene que confiar en lo que está haciendo el otro lado. Es un ejemplo de cómo la Federación de Fútbol de Chile está preocupada y abocada a abordar de manera integral una formación de desarrollo de sus deportistas. Y creo que va a ser el inicio de un trabajo más amplio y conjunto entre las dos instituciones. Creemos que es un proyecto muy importante de seguir realizando. Lo vamos a replicar. Esperamos el próximo año, no solamente con las elecciones nacionales, sino que también con CUBES. Ojalá replicarlo en regiones también. Nos quedamos nuevamente con la satisfacción de ver experiencialmente que los jóvenes, cuando participan de un proceso de lectura colaborativo, colectivo, abierto y no individualizado, se interesan por la lectura de una manera distinta. Gracias por ver el video.